...de un millón trescientos mil nuevos soles para todos y para todos. Más de un millón de soles desembolsaría la Municipalidad Provincial de Piorad a favor de los obreros municipales por concepto de aumentos comprendidos dentro de los pactos colectivos del año 2017. El secretario general del Sindicato de Obreros Municipales, Gabriel Sarnaget, aclaró que tras este acuerdo quedó descartada la paralización que habían programado para la próxima semana. El dirigente también informó que en la reunión que sostuvieron con el alcalde se ha comprometido a pagar escolaridad y uniformes a los trabajadores. Indicó que esto no significa que bajen la guardia y esperan que esto se cumpla, de lo contrario volverán a sus opciones de lucha. Nosotros vamos a esperar hasta la próxima semana, hasta la próxima semana porque hay un compromiso por la próxima semana, no se ha fijado el día exacto, pero antes del fin de mes se nos ha dicho que se nos va a cancelar los uniformes y la escolaridad para los compañeros 728 que pasaron a planilla. ¿De lo contrario? De lo contrario ya estaríamos nosotros los tres sindicatos tomando un acuerdo para irnos a una paralización. Son más de trescientos obreros municipales que paralizarían sus labores en abril próximo si es que dichos acuerdos llegan a incumplirse antes de finalizar el mes. Los servicios afectados serían limpieza pública y ornada.